Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, Playstation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugaban el Nintendo con la luz, producida, epilepsia. Hay dos epilepsias, uno es enfermedad, otro es demonio. Escuche bien, convulsiones y epilepsia, el mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral, daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El diablo está jugando contigo, por fijar la vista en el screen. Es un residente, hijo. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo, siéntate y relájate, siéntate y relájate. Oh my God, ya no va a tu inflexia, tu inflexia. Si tú crees que esto que está aquí, no es verdad, tú eres ciervo del demonio. Si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa, tú eres antiguo del demonio. Daño cerebral, daño cerebral, tú eres, tú estás, esclavo del mal. Daño cerebral, daño cerebral, permanente. Tú estás esclavo del mal, antiguo del demonio. Daño cerebral, daño cerebral, permanente. Daño cerebral, permanente. ¡S ACEOS, ACEVEDÍA! ¡S ACEVEDÍA! Gracias por ver el video.